Voy al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sí? No. ¿Me salió? Ahora sí. Tú me vas a... Yo, yo lo de caballo. ¿Eso mismo estoy matando? Sí, yo se lo estoy matando, eso. Vale. Voy a hacer esto en el techo. ¿El de caballo? Sí. Es la pistola nueva, ¿eh? Toma. ¿Qué clase de tiro le di a uno? Me están... Loco, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Yo estoy matando a tu... Ia, ia, me matan. ¿Qué bajó? Necesitas ayuda. No tanto. Eso es que sí, así que voy para allá. Me siento él por aquí, tú sabes. Es cómodo. Loco, qué duro suena. Me están dando tiro. Me está dando tiro. Maté a uno. Ay, por poco. Ia. Toma. Dale. Toma, es hecho. ¿Qué clase de tiro le dio a uno? Oh, toma. Mira el caballo este. Me mata, me mata, me mata. Lo voy a matar. Oh, ese no. Ya lo maté, ya lo maté. Oye, ya lo maté a ti. Este, ¿cómo? Ya tengo una idea. Tengo una idea. No. Me bajé del tren. Sí, sí, sí. Ya estoy aquí, estoy aquí. Me monté otra vez. Tienes que subir, loco. Lo voy a coger, dale. Te cubro. Me mataron. Necesito yo. Estoy aquí. Bueno, no sé. Este, ¿lo cogiste? ¿Cogiste el otro, el tipo ese? Ah, sí. ¿Me lo llevo? Pues cógelo. Cógelo, cógelo. Ya. Darán un cuello. Yo, yo lo, yo lo pare. Yo lo pare el tipo. Yo lo maté. ¿Qué hago? A ver si algo no va a montar el tren. Ok, yo monté. Sí, es al L2, ¿la? Freno. Ya. ¿Qué ha pasado? ¿Te mataron? Estoy aquí. Perdón. ¿Dónde está tu caballo? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? Mi caballo lleno por ahí. Míralo ahí. Míralo ahí, mi caballo. Está ahí atrás tuyo. Aquí, míralo aquí. Míralo aquí. Y así, mira. Toda la resistencia que tu caballo tiene. ¡Vas disfrutar! Toma, le metí un bofetón. Sí, ahí me está saliendo cada vez que hablo. Sí, ahí me está saliendo cada vez que hablo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? No sabes ni de que es Ah, Black Cherry Toco como suena Black Cherry No, sabe Black Cherry Pero porque dice Black Cherry Y ya se nota Loco, este es mejor que el 2, que el 1 Loco, 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 100 pesos Papi, me dieron 100, loco Oh, Jesus Y tengo uno de oro, que paso Vamos para otra, vamos para otra Papi, me dieron 100 Y subí nivel 7 Loco, yo los 100 pesos me dieron, loco No te dejo Oh Cualquiera Mira, después de esto ya me he costado el milobo Lo que pase Que si no me acuesto ahora, loco Me voy a levantar como las 8 de la noche, loco No me gusta Y Sasa dio que iba a jugar por la mañana Esa es verdad Es como las 10 de la mañana Él siempre se ve así, como es ahora, como las 10 Por acá, a las 10 de acá, no de allá Allá van a ser las 11 Es una hora menos aquí Allá van a ser las 10 Sí, las cambiaron Porque allá son las 7, ¿verdad? Allá son las 6 Sí, ya, ya son las 7, ¿verdad? ¿Por qué lo hice? Pues dame, dame a alimentarlo Que bajo Quío El mío llegó a mitad de hora O algo O de tu personaje Qué bajo ¿De quién está llegando a la gente? Me dio En la misma Mujer como la vieja Estoy dándole comida Vamos para allá Me ha de sacar mi pistola Yo quiero volverla a ser loco Esto te dio un montón 100 pesos loco Yo me da como 4 pesos O algo así Y la primera vez que tú lo hiciste ¿Cuánto te dieron? O muriste Ah, esa fue la que yo estaba jugando ahorita a Minecraft ¿Qué te pasó? Yo te lo juro que No sé si a mí no me sale lo que chocaste conmigo Aquí hay una pista en esta casa Me está temblando aquí, aquí Aquí, ahí ¿A qué le doy? Ya no veo, ¿no? Me... Oh, ya, ya lo veo ¿Y ahora? Me monté mi caballo Oh, ya Ya, ya, ya lo hice Sí Y aquí lo encontré No No Me gusté Lo tengo, lo tengo Agacho Ya aprendí del maestro ahora Aprendí del maestro cómo hacer esto No Sí, él lo tenía en tiempo Él jugó en monitorio Pasaba un montón de misión y todo El ser, él sabe Sí, él lo tiene en tiempo este juego Cállate la boca Toma Toma, mete el otro bofetón Loco, ahora fue que mi cabeza se cansó No No, 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 no No, 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 no Aquí está la cantidad de misión y todo Tres Y me dieron pantalones Si, este, como no se ponen los pantalones Metieron pantalones ¿Donde es eso? ¿Dónde está eso? Es que no me sale, me sale un libro, le di al L2 y... Y ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, ya, ya A ver Pantalones Si Por eso Ah, de caballo, tú dices Ah, de caballo Ah, no, de caballo no Ay, loco Los pantalones que me gané Son de los que tienen las rodillas rotas Los que tienen el reto ¿Eso fue lo que me compré? El mío era tan pato que... Que esto fue lo que tuve que hacer Vamos a jugar una misión más Ya, ya, compra, 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 compra No 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 Lo escucho como que lobo Lo escucho como que lobo No, es que lo primero estaba caminando Pero ya estoy corriendo Acuérdate Mi caballo no es lo mismo como el tuyo Ya 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 Cuando llegue por lo menos a 300 Loco Que ahí me compro un caballo bueno Bueno, bueno, bueno Que lo vale el de comer a un caballo No Estoy dándole comida Y ahora Y ahora sí Ya estoy Listo 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 Este es un Stray y el tuyo? Es un Stray y el tuyo? Para uno de los limpios No, ahora mismo no Si Dice R3 ¿Verdad? R3 Mira esta limpia Y ya me pasé Yo iba a limpiar mis dos pistolas Pero esta limpia yo Yo estoy lejos todavía Aquí había un puntito rojo Loco Necesito darle comida a mi caballo Así que le voy a dar Esperame loco Que le estoy dando comida Sentí mi caballo Loco Lo senté Tú fallaste eso Dime que no Yo piche Ahora es que A mi caballo Tú no me lo vas a matar Yo me lo matame a mi Dime que eso no fuiste tú Con mi caballo No, no, no Ese no, ese no No Loco, se me murió mi caballo No puedo No me deja Estoy aquí, enfrente de él No me sale a ningún botón que darle No, compré eso, compré siete Sí, ese Ya piché, ya lo perdí Pero ahora mi caballo Ahora voy a tener otro caballo Loco, es porquería Loco, no, es el mismo Loco, es tremenda Porquería este caballo Loco, este es el caballo Es más porquería Este es el caballo Que ya viste en mi vida Claro, loco Ya se me quitaron las ganas de dormir Y me quitaron las ganas De jugar a este juego Mira ese caballo Loco Loco, se fue Sí, se bajó Lo bajaron Lo mató a todo eso ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está el caballo? El tuyo Mira aquí Mira aquí ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está el caballo? Loco, sigue suelto Sigue suelto Lo amarré, lo amarré No puede ver Lo cojo Lo cojo No, ¿cómo es, gente? Te dejó montarte No te dejó Se soltó, se soltó otra vez El maricón El tipo se tira, loco ¿Ah? Llama tu caballo, llámalo Llámalo Porque tu caballo Algo pasó, algo pasó terrible Así que llámalo Si, si Tengo el tipo, tengo el tipo Lámalo No se haces Lámalo Loco, mi caballo, mi caballo Si, vamos Ay, cara, se me quito el sueño Vamos a seguir jugando, eh Mi caballo, yo lo dejé por perdido Mi caballo Tengo ganas de llegar Próxima misión ¿Cuántos chavos? ¿Cuántos chavos? Por favor 32 de 19 a mi me dieron Bueno, es que los 4 pesos, eso Como a mi me dieron hoy, ahorita Un momento Voy, voy Antes de hacer eso Necesito Voy a ir para aquí, loco Voy a comprar algo Voy a venderle esto La carne Que tengo Del logo El tipo Ay, este tipo me mata el caballo Maricón Me tumbó el caballo El tipo Este Puede Junta Hola Hola ¿Vale? 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 Usted es que la El tipo Loco, mi caballo Che, que bueno Loco, mira mi caballo Claro Mira, te están disparando No, ¿qué pasó? Te meto con uno, se mete con todo La guerra de traviesito, ¿qué pasó? Y te aplasto Si, y a ti Mira, tenemos que ir directo para encima de él Si Ok Ok Y correto Está hecho loco, pero Cuando se murió el caballo, lo que me trajeron Aquella chata, loco Por vos me desmayo, loco Qué bueno que mataron a aquel Y me trajeron el mío otra vez Estoy cansado Necesito Necesito darle a mi caballo de comer mal a mí Por hoy No, no, no No, no 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 Como que necesito un poquito de comida Si me paré a darle comida ¿Qué es lo que necesito un poco? lo veo ahora mismo No Acabo de matar mi caballo otra vez Ah no Sigue vivo Mi Es que lo coge Mi caballo está tanto Cabloco que Como que se Le estoy yendo con miedo Ya llegó Intenta guerrial Yo estoy yendo por donde Tomo el cócter Ya casi llego Quiero Quiero Oh, nido ¡Suscríbete al canal! 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 Lleva una última rastea Puedo arrestarte una vez ¡Loco! Tengo a los policías Adiós Tengo que cerrar la aplicación y ya, ¿verdad? ¡Loco! ¡Loco!